Para mantener divino tu entorno, que ninguno de tu entorno que son lo más cambie, que nunca cambie tu alegría ni optimismo con todo lo que haces. Sabemos lo que sos como mujer, sabemos que cada día sos un ser resiliente, que te levantas y toda tu actividad es admirable. Porque yo sé que soy del medio, gente, quiero que sepan, me imagino que todos ustedes saben cuando vos, Marcela, que sos actriz, para venir de La Señora de Legrano, para ir a cualquier lado, es toda una producción, es pensar lo que te vas a poner, es pensar en estar espléndida de acuerdo al programa que La Señora merece. Y además por una razón de profesionalismo, la gente piensa que es venir y no. Hay que estar en la peluquería, hay que hacerse las manos. No estoy mirando tus ojos, que es una maravilla, es una obra de arte. La obra de arte se debe a solo verte, que es mi make-up. ¿Alcanzan a verlo, señor director? Acá le plano cortito. Mirá lo que... Qué bárbaro. No, y el pelo me encanta. El pelo, bueno, esto debemos decir que no soy pelada, porque la gente pensará que soy pelada. No, tengo un pelo brutal. Lo que pasa es que lo tengo brutal. Se ve un pelazo. Sí, sí, sí. No, 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 esa es una peluquita de Miguel Romano que me la peinó García Soto. Pero me encanta con movimiento, me gusta. Sí, porque un poquito de... No, pero esos ojos. Los ojos, miren, miren, los ojos son míos, una de las pocas cosas mías que tengo. Los ojos son míos y son de color rarísimo, son medio verde, aceituna, no sé. Me puso como... Me puso unas estrellitas y me hizo todo un trabajo de... Como strass chiquititos, ¿no? Como strass chiquititos. Color turquesa, abajo y arriba. ¿De molestar? No, nada. Nada, nada. No, no. Ah, fantástica. ¿Qué dice el doctor? ¿Le gusta? No, me encanta, por favor, me encanta de belleza. No quiero aceptar... Realmente, este... Le iba a decir a un nobo cuando llegaba. Porque me descolocó. Me dice que lo descoloqué con mi belleza. Con el doctor, sí, el doctor tiene novia y todo, pero es un caballero y nos whatsappeamos. Sí, ah, se whatsappean. Y nos whatsappean, pues nos whatsappeamos. Y piropearlas realmente, pero con este tema del feminismo que dicen que... No, no, doctor, yo adoro los perrosos y adoro que vayan por la calle y si te agarro te reviento. O sea, no importa, romántico o grosero, como sea. Bueno, pero respecto a la señora, su presencia habla de su belleza. Bueno.